Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Los martes por la tarde quienes trabajamos en los medios nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa, con Fernando Costa, Paola Abondándolo y un gran equipo de profesionales. Buenas tardes, todos los martes a las 3, a las 15, nos juntamos para compartir la música que nos gusta, la gente amiga, compartimos artistas, expresiones de todo tipo y por supuesto la radio que nos gusta. A través de www.conexiónabierta.com.ar, está Tere Mármol, nuestra operadora técnica de Ecuador, Argentina, adoptada totalmente y mi co-conductora Roxy Leone, ¿cómo le va? Buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal, Fer? Bueno, otro martes en Conexión Abierta, hermoso día y la verdad que siempre es lindo tener amigos y estar reunido con buena música, buena gente, buena energía. 15 grados 5 décimos la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 81%, el cielo está hermoso y diría una persona querida en la casa, una persona de muchos años en Conexión Abierta, una persona con la cual últimamente estábamos hablando antes de empezar el programa, tiene una aceptación enorme, enorme y en la juventud más. Javier Milei, bienvenido a De Costa a Costa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Roxy? Un placer enorme estar aquí. Qué lindo, qué lindo tenerte en esta casa y qué lindo tenerte en el programa, gracias a la gestión de nuestra amiga en común. La mala. La mala. La mala. La mala. Bueno, lindo, lindo, lindo tenerte en la casa. Hoy estoy en buena, ¿eh? Hoy estoy en buena. Hoy voy a presentar un tema nuevo, muy tranqui, muy romántico, así que la mala la voy a dejar un tiempito descansada. La vas a dejar descansada, la mala. Sí, 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 bueno, cuando hacha que sacar la carta, la jugamos. La tengo ahí, así que... Bueno, lindo, me acaba de sorprender con el tema, porque voy a presentar un tema que no había escuchado nadie. No. Recién, recién. Recién, recién salidito. Pero recién hace, ¿cuánto? Horas. Dos horas. O sea, ninguna radio en ningún lado lo vamos a poder pasar aquí en tu programa. Bueno, es un lindo día, ya que estamos en una linda reunión con Javier Milay, que viene arrasando y viene de tener unos éxitos impresionantes. Bueno, ayer llenando, contanos un poco cómo fue la experiencia de ayer con tanta gente, esas charlas tan maravillosas que estuviste dando. Sí, es bastante sorprendente, digo, porque llenamos el Teatro Broadway para una charla estrictamente académica. Era un seminario sobre el fin de la inflación, digo, algo que aqueja a los argentinos hace ya tantos años. Y básicamente lo que hicimos fue un bloque de teoría monetaria, donde habló Alberto Venegas Lynch, hijo, que es nuestro prócer del liberalismo. Como habló Domingo Cavallo, que lo hizo desde Estados Unidos, y habló Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, en la primera parte. Después vino el fatídico 28 de diciembre, cuando avanzaron sobre el Banco Central y toda la hecatombe que generaron a partir de ahí. Y después hubo un bloque sobre sistema financiero, donde habló Diana Mondino, y habló Héctor Rubini, y después, bueno, sobre cómo se instrumenta la dolarización, hablé yo. Y la verdad que estuvo divertido, la verdad que para un evento académico, esa cantidad de gente, o sea, 1500 personas, es todo un logro. Generalmente en los lugares académicos no hay más de 800, 300, diría yo, personas. ¿200? 30 clases de 30, pero... Pero es increíble. El Broadway. Javier, cada vez que se va a presentar en algún lugar, que siempre va a diferentes barrios a contar todo lo que sabe de economía, bueno, todo lo que nos aqueja, y la mayoría de él se llena, se llena, es increíble, y está buenísimo, y hay mucha gente que apoya el tema de la dolarización. Bueno, eso tiene sentido, es más, les voy a contar algo. Sí. Se anotaron 9000 personas en dos horas, o sea, que fue el tiempo que tardó mi hermana de la reunión que estábamos a ir a buscar el teléfono, y dice, o sea, yo agarré y lancé el llamado y no le avisé, entonces tenía el teléfono, entonces, claro, durante dos horas se anotaron 9000 personas, con lo cual el problema logístico que implica, pero es verdad, hay mucha receptividad por parte de la gente, y ahí hay, yo diría dos cuestiones, yo cuando empecé a hablar en los medios, todos decían que la inflación era multicausal, todas las mentiras esas, y hoy el 70% de la población entiende que la inflación es un fenómeno monetario, y que la culpa está en Reconquista 266, o sea, en el Banco Central. Eso es un avance enorme, porque si vos tenés un mal diagnóstico sobre el problema, digo, difícilmente lo puedas arreglar. Y el otro tema que hace que también a estas cosas se les preste mucha atención, es que lo que hoy más aqueja a los argentinos es la inflación. Totalmente. Estamos todos tratando de ver de qué forma salir de esta situación, y hay mucha gente que no le ve salida. ¿Por qué crees que en la juventud la dolarización es uno de los atrayentes, primero porque seguramente el mercado que ellos manejan, con las redes y con los juegos y a nivel internacional todo el tiempo, están más conectados internacionalmente, están más conectados con el mundo de los jóvenes que los adultos. Y pero es que justamente tienen un problema enorme, porque vos, te fijás, cualquiera de los chicos que trabajan en ese tipo de cuestiones, ellos ganan en dólares, pero tienen que traer la plata. Ya cuando tienen que traer la plata, cuando pasaron por el cepo, les queda la mitad. Una décima parte de lo que quizás ganen en equipo, porque aparte lo ganan en equipo, ganan premios importantes, vamos a suponer 100.000 dólares para ellos, es un montón de dinero para jóvenes entre 17 y 20 y pico de años, ganan mucho más también. Pero cuando lo tienen que traer, les queda 25.000. Claro, entonces ahí tenés un problema enorme que eso les genera, y además vos, el tema de la inflación tiene varios problemas, varios mecanismos que causan, el primero es, mira, la inflación es el sistema de precios, que es el mecanismo con el cual se coordina la economía, lo mismo que el ruido es una comunicación. Entonces supongamos que yo quiero, no sé, explicarte un tema de economía. Y empieza a haber ruido. Y empieza a hacer ruido, 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 y cuando no me escuchas más, digo, no es que no me entiendes porque ni otra vez es un problema de comprensión. No, es un problema que hay ruido. Hay alguno en el medio que no nos deja. Bien, exacto. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que comprender es que eso afecta la asignación de recursos, se asigna mal el capital, y eso hace que a la postre, si lo asignaste mal, se destruye. Entonces, hay menos capital por cada individuo y, por ende, el producto es menor y, por ende, los salarios son menores. Entonces, tiene un problema ahí. Totalmente. Y después hay otro que tiene que ver con la forma en que ingresa el dinero. El dinero no cae desde un helicóptero. El dinero alguien lo ingresa. Lo ingresa, digamos, el gobierno, que es el que lo gasta primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos estás comprando, vos estás recibiendo dinero de hoy y comprando con precios de ayer. Eso para vos es una ganancia. Ahora, el que lo recibe segundo, recibe, digamos, ingresos de hoy un poquito depreciados, pero sigue pagando precios de ayer. ¿Y quién es el más perjudicado de todo que recibe último el dinero? Los trabajadores. Claro. Y por eso, en realidad, no solo que le pega más fuerte a los trabajadores, sino que a los sectores más vulnerables los destruye. ¿Por qué? Porque le pega entre 25 y 30 veces más fuerte. Es por la forma que ingresa el dinero. Entonces, la pregunta es, ¿quién se beneficia? Y el que recibe primero el dinero. Claro. ¿Y quién es el que recibe primero el dinero? El que lo gasta primero, que es el gobierno cuando lo recibe, que se lo da al Banco Central, ¿no? Entonces, y ese mecanismo... Eso fue uno de tus pilares, la desaparición del Banco Central que vos propones. O sea, la abolición del Banco Central como elemento de filtro fundamental en la nación. Siempre me acuerdo que en las charlas que lo veía... Es uno de tus pilares dentro de las comunicaciones que vos expones en las charlas. Y gente te sigue con eso, los pibes te siguen con eso. Sí, pero porque... A ver, yo lo decía ayer en la conferencia. Hay una argumentación de índole moral, que para mí la importante es la argumentación moral. Ahora, supongamos que sí, hay un argumento moral, todo, pero tenés 2% de inflación anual. 1% de inflación anual. Entonces, es como que es una discusión media abstracta. Dios, para mí no lo es, pero digo, la gente... Ah, Dios, ¿qué me importa? Al 2%, pero estás protestando, te dicen... Claro, pero al 90% como es. Ahora, claro, cuando la inflación tenés, como ahora, que viene viajando a niveles del 90% o del 100%, y el problema es un poco distinto. Sí. Entonces, y si este problema trae años y años y años y no se arregla, desde 1935 que se creó el Banco Central, o sea, tenés 65, 87 años, solamente en 10 años no tuviste problema y algo anda mal. Y justamente cuando no hubo inflación fue porque el Banco Central estaba atado de pies y manos, o sea, porque no podía emitir si no era contra dólares. Es decir, y vos le vendías los dólares al Banco Central si querías tener peso, o sea, contra demanda, o sea, que eso no generaba inflación. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Hay un problema que tiene que ver con el nivel de inflación, que eso hace que la gente se irrite y entonces dice, a ver, ¿quién es el culpable? Entonces, cuando yo digo, miren, es el Banco Central, y entonces explico por qué es el Banco Central. Pero lo más importante para mí, y esto es un problema mío personal, es lo moral. Digo, ¿por qué robar está mal? ¿Y qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central es alguien que falsifica, supongamos que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro, y vienen dos amigos míos, uno físico y otro químico, y me dicen, che, encontré la forma de convertir el plástico en oro. Empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. Mientras que yo lo tenga guardado en mi casa, esa falsificación no molesta a nadie. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero meter ese oro falso? Adentro del banco. Y los estoy estafando. Eso es un robo. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? El Banco Central. Listo, ahí tenés el culpable. Por eso hay tantos intereses creados como para que, bueno, no se pueda llevar a cabo. Estamos en un programa que también tiene, esencialmente, música. Escuchá esto, que lo tenemos preparado para... Gracias. 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 Brown Sugar. Brown Sugar no es la de 1971 de estudio del disco Sticking Fingers. Es presentación en vivo. Este es en vivo. Este está en el disco Love You Live, en el disco 2, que es un disco doble, Love You Live, y está en el lado A de ese disco. Ese tiene cuatro temas. Tiene Jeppin, Jack Flash, It's Only Rock and Roll, Brown Sugar, y hay otro más ahora, no me lo acuerdo, pero... Javier es un hombre de rock and roll, es un hombre de música. Cantabana. Cantabana. Nos pasa que me da vergüenza. ¿Cómo es? Ya que te canta de verdad. Canta, no, no, no. Pero si es cantante en Havana. Por favor. Bueno, por él. ¿Cómo era el nombre? Everest. Everest. Y cantábamos el tema de los Rolling Stones y abriamos el show con Brown Sugar. Qué bueno. Qué lindo. Ahora no se puede cantar Brown Sugar porque con el tema de discriminación y todo, les prohibieron hacer el tema en vivo. ¿Quién te acompañaba en Everest? ¿Te acordás? Sí, 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 me acuerdo, pero no sé si quieren ser mencionados. Pero era una banda... Un hombre de pila, un hombre de pila, un hombre de pila. Podría decir Marco... Era una banda tributo a los Rolling Stones. Estaba Juan Carlos en la primera guitarra. Estaba Diego Luis en la segunda guitarra. Estaba Diego en el bajo y Hernán Eduardo en la batería. Está bueno que ellos que te están viendo y saben quiénes son. Ellos sí saben. Ahí te acordás. Claro, qué bueno. Claro. Que me nombres. Porque son parte de tu historia. Son parte de tu historia de la música. Y aparte de los Rolling Stones, ¿qué otras cosas te gustan? Bueno, yo tengo... O sea, soy bastante amplio en mis gustos. O sea, yo digo, escucho... Digo, a la mala la escucho. Claro que... Menos mal, eh. No, viste que le iba a salir la mala. En algún momento le iba a salir la mala. Y... Pero, por ejemplo... Ponele, no sé, yo tengo la discografía completa de los Rolling Stones, de los Beatles, de Queen, de Led Zeppelin, de Deep Purple, de ACDC. La que no tengo completa porque, digo, es casi imposible. O sea, tengo como, no sé, casi 200 placas, por decirlo de alguna manera. Porque parte lo tengo en disco, parte en CD. Es de Elvis Presley. Después, o sea, también escucho muchísima ópera. Entonces, de repente tengo, no sé, 20 versiones de Nabucco. De Nabucco. De Nabucco. De Nabucco, no sé. No, la verdad que muy amplio todo el repertorio. O sea, le escucho a la señora. O le responde. En amplio todos los espectros. No, no, pero... Todos los espectros. No, no, pero aparte, o sea, es una señora que canta muy bien. O sea... ¿Le escuchaste cantar melódico? Yo la escucho, yo la sigo por las redes. No, pero nunca la escuchaste cantar a capela. No, eso no. Bueno. Mi vida. No, no, no. Mi amiga. Mi amiga. Mi tema nuevo. No, no, pero a mí, yo sé que vos tenés un tema... Escuchala cantar a capela para vos. Tómame la última vez, un pedacito de... Tómame la última vez y ponle fuego a mi sangre. Que no controlo estas ansias de mirarte y no tocarte. Haz de mi cuerpo tu antojo que no sueña despedida. Trata de hacerme creer que me amas todavía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué momento! ¡Te grabaste! ¡Un regalo que te hacemos! ¡No, no, no! ¡Lo valoro infinitamente! ¡Vale la pena! ¡Aparte un cantante que te diga! Bueno, te voy a cantar a capela y al invitado. Se lo homenajea también de esa manera. Muchísimas gracias. Tenemos más música grabada aquí en www.conexioneaberta.com.ar Presentación mundial del tema de Roxy Leone en vivo. ¡Buenas gracias! ¡No! Snow Portal Llenar de amor todo tu cuerpo, quedarnos horas en la habitación Y los días se hacen largos, y en las noches me desarmo Recordando las caricias que me dejaban loca de amor ¿Por qué te fuiste así? Dejándome contando recuerdos Con unas ganas locas de amarte, que no me dejan noches de sueño ¿Por qué te fuiste así? Como el ladrón que juche en silencio Llevándose el amor que le di, dejándome vacía de nuevo, vacía de nuevo Hoy desayuno con mi soledad y todos tus recuerdos Ya no soporto ese silencio, es como un castigo no escuchar tu voz Y los días se hacen largos, y no me puedo acostumbrar a no tener tus besos Llenar de amor todo tu cuerpo, quedarnos horas en la habitación Y los días se hacen largos, y en las noches me desarmo Recordando las caricias que me dejaban loca de amor ¿Por qué te fuiste así? Dejándome contando recuerdos Con unas ganas locas de amarte, que no me dejan noches de sueño ¿Por qué te fuiste así? Como el ladrón que juche en silencio Llevándose el amor que le di, dejándome vacía de nuevo, vacía de nuevo ¡Qué lindo! Estreno absoluto, Roxy Leone Muchas gracias ¿Cómo se llama este tema? Lo presentás vos por primera vez ¿Por qué te fuiste así? Bien, creación tuya Sí, letra y música, y la verdad que estoy feliz Porque hoy me terminaron este tema Y lo puedo presentar justamente con mis amigos Y contenta porque el sábado voy a estar en Pasión Presentándolo con toda la banda Y empezando la difusión Qué maravilla, realmente estamos muy contentos de que venga a presentarlo a su programa Estuvo conduciendo con nosotros toda la temporada anterior, incluso en pandemia Lo hicimos a través de Zoom Y hace ocho años que vengo Y hace ocho temporadas Cada tema que sacaba nuevo venía y lo presentaban de costa a costa Sí, y ahí salió una linda amistad Una hermosa, nos conocíamos ya un par de años antes Hace mucho Pero mi demonio de un mito lo sigo haciendo desde las redes Cuando estoy Bueno Cuando estoy Ahora me está cubriendo Barty Venegas Lynch El hijo del prósor Sí El hijo del perto Muy bien Y la verdad que lo hace muy bien O sea, mi agenda a partir de las seis, siete de la tarde Está un poquitito compleja Se albora un poco de Por eso te agradecemos realmente que has venido a este programa Muchas gracias, de verdad De verdad Y sabemos, estamos, es un diputado de la nación No, no uso el rótulo yo Pero es Yo sé que tenés bajo perfil No uso el rótulo No, no tengo bajo perfil Pero no uso el rótulo Sabes lo que no lo usás No, pero no te gusta andar Pero la gente La gente que te siguió Que te acompañó Te colocó en ese lugar Exacto Porque es de responsabilidad Sí, eso es una responsabilidad Eso sí lo asumo Que te acerques a la gente Que puedas tener la otra actividad también Para nosotros es importante como medio de comunicación Por eso te lo agradece Roxy Te lo agradezco yo que vengas Sí, obvio Aparte le estás devolviendo a la gente también Sí, bueno Lo que siempre haces es el sorteo de mes a mes Que tanta gente está inscripta Bueno, te digo que Sí, sí, hay gente que dice No, estoy anotado ¿Y cuánto va a salir el mío? ¿Cuánto va a salir el mío? ¿Cuánto va a salir el mío? ¿Cuánto va a salir el mío? No sé, dos millones y medio Ya llegaste a dos millones y medio Sí, y eso que digamos No hemos continuado publicitando los sorteos Porque si no se anotarían más Pero la verdad es que Bueno, pero eso tiene que ver con mi concepción Digo, ideológica Entonces, yo digo Tengo desde mi perspectiva filosófica El Estado es una organización criminal Que vive de una fuente coactiva de ingresos Y por ende los políticos son ladrones Exacto Entonces, o sea, ¿qué hago? Yo te lo devuelvo Pero yo no le impongo mi visión a nadie O sea, cada cual hace lo que se le da la gana Con su dieta Y la verdad es que siempre son muy interesantes Las cosas que pasan El del otro día no creía que había ganado Y estaba hablando con mi hermana Estaba hablando con mi hermana Estaba hablando con el jefe Entonces le dice ¿Noraste el sorteo Javier? No, yo no te creo Quiero hablar con Javier ¡No sé, la hermana! O sea, digo En realidad estaba hablando con quien tenía que hablar Y lo importante es que hablara con Cari ¿No? O sea, digo Que después le hace la transferencia A todos Ahora lo crees Bueno, sí, ahora sí No podía creer que estaba hablando con Digo Claro, no sabía que era mi hermana O sea, en realidad Si estaba hablando con mi hermana Ya estaba Está bueno cuando contestaste que De que ibas a vivir Mis libros Voy a vivir de mis libros Y me atuviar Mis conferencias Claro, en mis conferencias Es lo que yo vivo Si yo vivo a dar conferencias Está muy bien Lo que pasa es que hay muchos que están ahí Que no son aptos Su terminal aspiracional es ahí Su aspiración es terminar ahí Sí, sí Entonces Esa era el máximo Y vivir sin trabajar Claro, era la máxima aspiración Si vos vivís de otra cosa Cuando te toca la responsabilidad De estar ahí Para poder ejercer Este proyecto de ley O lo que fuese En el momento Está bueno Porque vos te podés sostener también Estés o no estés ahí Te toque o no te toque ahí Es el lugar Yo me sostengo A pesar de eso Que me implica un montón de gastos Claro Y a veces implica que No solo Digamos, de repente gastos Sino que Me implica que Por tener que ir a la cámara No puedo Hacer otras cosas Pero bueno, nada Es parte de esa responsabilidad Yo trato de Hacerlo lo mejor que puedo O sea, soy el único que Digamos Va, y Victoria Villarroel Digamos que Está con vos Que consigue la vaca también O sea, somos muy Muy prolijos institucionalmente O sea, no nos apartamos Ni una coma de esas cosas Bien Yo creo que ese es el gran Uno de los grandes éxitos Que está generando en la juventud Porque está muy descreída la gente Y vos estás generando esa confianza De que saben que Si llegás al poder No vas a tocar Lo que no te corresponde Eso es lo que estás Generando Lo que deberías hacer al poder Totalmente Yo tengo otra concepción del poder Digo, esto es un poco fuerte Lo que voy a decir Pero A ver Los tres elementos Que mueven A los políticos Y ahora que los veo Desde cerca Es más grosero Una es Una relación Entre lo que es el poder Y el ego Por decirlo de alguna manera Bueno, el ego Es terrible en el ser humano Porque no permite Ver más allá Ese es un problema Muy grande Lo otro que veo Es un problema De codicia Y el otro Un problema de lujuria Por decirlo de alguna manera Entonces digo Los tipos O sea Total Y utilizan el poder Para satisfacer Ese tipo de cuestiones La realidad es que yo Para ser feliz No necesito el poder No necesito estar oprimiendo A otros para ser feliz O sea Porque yo Mi felicidad ¿En qué radica? Estar con mis hijitos De cuatro patas Estar con mi hermana Alegre economía Tener parrijos Claro, exacto O sea De hecho De hecho El planteo que yo les hago Es mirá El poder Digamos El político Te pide el poder Para cercenarte libertades O sea Yo te pido Que me votes Para devolverte la libertad O sea Totalmente Porque yo Yo no necesito El poder En esos términos O sea Yo ya arreglé Mi situación Y además Estos tipos Como no están acostumbrados A ganarse la vida Como los humanos De a pie Por decirlo de alguna manera Sirviendo al prójimo Peleándola Claro De abajo Entonces ¿Qué pasa? En ese contexto Yo tengo muy claro O sea Yo quiero entrar Hacer las reformas Que hay que hacer Y me quiero ir O sea No es que estoy pensando A ver si hago No, no Mire Voy a hacer Yo sé lo que hay que hacer Cómo hay que hacerlo O sea Y tengo la convicción Para hacerlo Pero No solo eso Sino que además Una vez que termino Me voy No me ven más Me encierro en mi casa Con mi chiquito de cuatro patas Y me encierro A estudiar la Torah Y economía Y basta A mí no me moleste más O sea Ya está Se olviden de mí O sea Pero porque claro Nadie se los ajuste ¿Vos crees que te van a dejar Este ir? ¿Por qué? No, si yo digo Estoy dispuesto a hacer Bueno, la decisión va a ser tuya La decisión va a ser tuya Pero la gente te va a querer Pero de vuelta Yo A ver Yo digo Por eso siempre Y ahí viene la relación Del poder En ese Después Ah no Pero este hizo Esto que a nosotros Nos gustó Quédate Yo siempre le pregunté No, y quedate Y en la segunda Que te quedás Lo empiezan como a convencer Y se mezcla Ahí aparece El ego La locuria Y todo lo que nombraste recién Sí, pero Porque hay uno Seguramente cuando empezó Empezó con buena voluntad ¿Qué ego te arruina realmente? Hay uno empezó con buena voluntad Una frase que está Que usa O la usaba No sé si la sigue usando Ari Palucci Y decía Cuando se agranda el ego Se achica el genio Totalmente Claro Entonces ahí La cuestión es la siguiente Si ustedes se fijan Yo uso recurrentemente El caso Como ejemplo El de Pellegrini Pellegrini Asume En 1890 Como consecuencia De la renuncia De Juárez Selman Que había hecho un desastre Y quedaban dos años de gobierno Y asume Pellegrini ¿Y Pellegrini qué es lo que hace? Hace un ajuste feroz O sea Pone toda la cuenta En orden Obviamente Le llenan la cara De dedos O sea Cuando él va a salir En ese momento Se entraba Y salía del congreso Por la escalinata principal Entonces cuando va a salir Le dice Vive a dos cuadras del congreso Le dice Mire No salga por acá Evite Soy gente enojada Y Pellegrini Le dijo Ah sí Se calzó el frac El frac Agarró el bastón Se calzó la vagalera Y se fue caminando En esas dos cuadras Le dijeron De todo De todo Y precisamente Nos le dijeron bonito Claro Y Pero cómo lo recuerda hoy La historia Como el piloto de tormentas Un tipo que frente A una situación De tremendo desequilibrio Donde nadie quería Hacer los ajustes El tipo fue Hizo los ajustes Y agarró Y se las tomó Y yo estoy dispuesto A hacer eso Porque yo creo en eso Y además No me interesa Estar adentro de la política Yo quiero hacer eso Y me voy O sea Y después Y esa es la confianza Que está generando En tanta gente Que está tan descreída Porque ven al poder Como la gente Que te saca Los ladrones Pero es que es obvio Que es eso O sea Utilizan El monopolio De la violencia Para robarte O sea Yo lo voy a hacer ahora Con un ejemplo Supongamos que ustedes Tienen a alguien Que los representa Laboralmente Y van a una reunión Con su jefe ¿Sí? Y vuelven con menos sueldo Bueno La primera Puede ser que salió bien La segunda La tercera Les pones un boleo ¿Sí o no? Bueno Va a ser cierto Ahora Cuando llega el momento De votar una suba de impuestos Que es bajarnos Nuestras remuneraciones Ahí se ponen todos de acuerdo ¿Qué tipo de remuneraciones? O sea Digo Jamás podría salir De la Cámara de Diputados Un proyecto que pruebe Una suba de impuestos Si estás diciendo Digo O sea Bájame el sueldo No No existe eso Entonces Yo Bueno Por eso yo también Firmé el compromiso Fiscal Con los contribuyentes ¿No? Que es la asociación Argentina de contribuyentes Y eso está En todas partes del mundo Donde te comprometes A no subir impuestos A no crear impuestos Y trabajar por abajarlos Eso está Es importantísimo comentarlo Porque realmente Somos muy poquitos Los que los firmamos Totalmente O sea Y es más O sea Los de Juntos para el Cambio Fue bastante irritante Lo que hicieron La gente de la Asociación Argentina De Contribuyentes Está muy enojada Porque hicieron una publicidad Claro Como yo hablaba De bajar los impuestos Estas cosas Ellos agarraron Hicieron como que firmaban Lo mismo Pero nunca lo firmaron Claro Pero nunca lo firmaron O sea No es que ellos firmaron El compromiso con el contribuyente En realidad Firmaron un papel Y Viral lo firma Y se hace la canchera Voy a bajar los impuestos Y digo ¿Por qué no lo bajaron ahora? De hecho en el debate Yo se lo dije Sí Digo Lo tenés ahí a la reta Pedile que lo bajen Los impuestos Si están en el gobierno ¿Y qué pasó? Si ustedes son gobierno Terminó la elección Y a los tres días Y a los tres días Nos subieron los impuestos Sí Sí Ey Dale Música En el costa a costa Música 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 Verdura Qué temón Por favor Voy a contar varias cosas Si me lo permiten Por favor Es un programa con música Este tema Es del De Mick Jagger Solista Es el primer disco solista De Mick Jagger Que se llama Ella es el jefe De ahí que a mi hermana Le digo el jefe Ella es el jefe Este tema es Mujer dura Que es uno de los De los cortes Que 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 tiene difusión De difusión del disco Y el primer eclipse Que pasó Con tecnología digital Móvil Exacto Eso te iba a decir Justamente O sea Hay varias Hay dos versiones Del video Y Digamos Donde justamente Hay todo un juego Con 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 unas mujeres robots Robots Sí, exacto Es una mujer Es un rebote espacial Muy espacial Donde está Mick Jagger Donde genera la boca De Mick Sí, sí En forma digital Todo como si fuera un neón Los invito A las nuevas generaciones Pero además interactúa Interactúa el de Mick Jagger El humano Y ahora voy a dar un detalle No me no A ver, a ver El señor Michael Philippe Jagger Sí Más conocido como Mick Jagger Estudió en la London School of Economics Y fue alumno De Fredrick Von Hayek Mira No Entonces Sí Y yo subí Justamente En un momento Hay un programa Una serie En Estados Unidos Que son unos chicos nerds O sea Y entonces está ahí Y entonces agarra a uno Y le empieza a hablar Del programa de política económica Que inician Y dice No, no Conmigo Que inicianismo No Dice Yo fui alumno De Fredrick Von Hayek Yo creo en el mercado Está genial Pero aparte Obviamente Mick Jagger es un Sí Tenés un montón De nuevos Como Roy Stewart Como Paul McCartney Cher Corazón todos señores Lord Y Roy Stewart es buenísimo Roy Stewart también Y Paul McCartney es fabuloso O sea Pero A mí El trabajo de Paul McCartney Ya después de los Beatles Como solista No me gustó tanto Para mí tuvo dos temas Dos o tres temas Así muy fuertes De mi amigo De CGH Grabaciones Que tenemos un auspicio grande Que nos acompaña Es fanático De Paul y de los Beatles No, pero a mí me encanta Yo tengo la colección completa De los Beatles Pero sí tengo la colección completa De John Lennon A mí me gusta más John Lennon A mí también Y Harrison también Bueno, Harrison es fabuloso Qué lindo, qué lindo Bueno, ahí El homenaje que le hacen A John Harrison Donde participan todos Talton John Donde van de muchos artistas A nivel internacional A hacer la despedida En el hall En el de Londres Es un Es el teatro más importante Que tienen para hacer Presentaciones Hacen unos temas Donde aparece el hijo De Harrison Que es igual Es igual al padre En la versión joven Parece el padre A los 18 A los 17 Cuando estaba con los Beatles Da mucha impresión Ese tema Que es fabuloso Fabuloso Y verlos a todos En el escenario Tocando Paul McCartney A ver, a ver Y escuchaste el concierto Para Bangladesh El concierto para Bangladesh Hermoso Ahí está Ahí le podríamos pedir Que nos consiga el tema Bangladesh Claro De George Harrison O George Harrison Bueno, ahí empieza a cantar Porque él empieza a incluir Instrumentos de la India Dentro de su Repartorio solista También en los Beatles Pero empieza a meter Instrumentos hindúes Instrumentos orientales Sí, a partir del año 66 Empiezan a aparecer cosas Así Raras No convencionales Exactamente O sea, ya empieza a mutar Claro, empieza a mutar Los Beatles empiezan a mutar En Robert Soul Sí En Revolver Digo, eso se hace Mucho más claro Y estalla en Sgt. Pepper Sí Y él trae Bueno, él trae Toda esa propuesta musical Eso que yo soy De la banda de los Stones No sé Claro, pero fanático De buena música No, a mí me gusta La buena música Tere Marmol ¿Tenés encontraste algo De lo que te pedimos? A ver, escuchamos O sea, está el de Bangladesh Es tremendo Qué lindo De lo que te pedimos A dying class Nature looks like a man I've never seen such distrains I want you to make your hand Try to run the sand Really the people Far from the dead Far from the dead Far from the dead Such a great disaster I don't understand But nature looks like a man I've never known such distrains Now please don't turn away I want you to save the people Far from the dead Quiero al tango en la educación Y quiero al tango en la televisión Sumate www.quieroaltango.com Estudio de grabación Programas radiares Demos Locución CGH Grabaciones profesionales CGH Grabaciones Arroba Fivertel Punto com Punto ar Ser locutora Para mí es llegar con las palabras A un rincón de tu corazón Y conectarme con vos Ser locutor Es compartir Yo soy Si el otro está Por eso hay que ser generoso Para dar Ser locutora Para mí Es ser lo que soñé Toda mi vida Desde chica Lo tuve bien en claro Es tener el privilegio De disfrutar Lo que más me apasiona Que es la radio Y ser compañía presente Para la gente Sociedad Argentina De locutores Con vos Desde 1943 De locutores Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Y salió el tema de golpe escucharlo a Keith Richards siendo el papá de Jack Sparrow El capitán Bueno, de hecho ese lugar en la serie de películas se lo dan porque Johnny Depp es fanático de Keith Richards Y no solo eso, sino que los Stones vinieron a la Argentina gracias a la gestión de Keith Richards Y un amigo muy importante de Keith Richards, un grande del deporte argentino de todos los tiempos Guillermo Vilas Exactamente No sabía eso Sí, y aparte rockero Lo invitaban a tomar cosas en Mónaco Y ahí lo interesante es que viene a un festival de cuatro recitales en Vélez Y Keith Richards toca un día y cuando vio como estaba el público, no podía creer Y dijo, acá tengo que venir con los Rolling Stones Claro, claro, claro Y la verdad que yo los vi 14 veces a los Stones Qué maravilla Qué energía que pone Y vemos que ECDC ECDC donde se presenten los estadios Hay un videoclip que sacan, la película Iron Man Que lo usan, uno de los temas de ECDC En el estadio de River, lo toma como videoclip Y la verdad que vos ves ese estadio repleto Y ves las presentaciones de ECDC en cualquier lugar del mundo Y son más potentes las del estadio de River Más potentes Con la energía de la gente Acá es impresionante Y se quedan enamorados del público argentino Bueno, yo que viví varios años en México también Lo que tiene el público mexicano en común es La calidez Exactamente, la calidez Y cuando ven a un artista que les gusta Es impresionante la energía que te hacen llegar Así que está buenísimo Yo digamos, o sea, en otra escala más chica lo vivo Cuando hago mis recitales Yo, ¿sabes qué? Con mi hermana, con el jefe, con Cari Y lo llamamos los recitales Ah, mirá Lo llamamos los recitales Toda la infraestructura también Es que, bueno Es que, bueno Es que lo que tiene que ver con el escenario Con el sonido Con las luces Logística Todo el tema de seguridad es tremendo Y bueno, pero yo digo con la tipicidad De que me meto en el medio de la gente No, no, no Otra vez me criticaba porque tenía un chaleco Me meto entre 20.000 personas ¿Qué querés con que entre? Me digo, mi jefe de seguridad dice Pero pará No, esto es así, en serio Él me dijo El jefe de seguridad me dijo O entras como una persona normal Sí, entonces entras tranquilo Y ahora si vos querés meterte en el medio de 20.000 personas Caminando como si nada Bueno, eso Ese es un problema mío Entonces vos querés hacer eso Te tenés que poner chaleco Entonces yo me pongo el chaleco Pero dentro de las 20.000 personas Hago pogo Hago pogo Eso es lo bueno que está ser pogo Y ser hermosa que está en el medio del pogo Un pogo ¿Y qué tema elegirías para poner pogo? Se viene el estallido O se viene el estallido Se viene el estallido Se viene el estallido O sea, nosotros de hecho Nosotros cuando Cuando es el ingreso Ingresamos con un tema de la regla Que se llama La regla Panic Show Sí Porque es Hola a todos Yo soy el león O sea Y cuando terminamos Terminamos con Se viene el estallido Porque lo que le estamos diciendo A las castas Es que los vamos a hacer volar En el buen sentido democrático ¿No? O sea Y el logo del león Sí, no, no De que se agarra Y vas a hacer buzos Sí, sí, sí Lo diseñó Es verdad Te debo uno Acá hay un pase de factura Vamos a la música En de costa a costa Sonado ACDC En de costa a costa Todos los estilos Todos los ritmos Toda la música Toda la gente amiga Sonando Y pudiendo expresarse ¿Qué temas escuchamos hoy, por favor? La verdad Tuvimos un estreno Claro, un estreno absoluto De Roxy Leone Esto para que lo repitan En YouTube Después ustedes se meten En las redes En otro momento Y lo ven Lo comparten Acuérdense Programa de costa a costa En el perfil Roxy Leone Ok Y Roxy Leone Ok Y Roxy Leone Guión bajo Original Para todos los que quieran Seguirme Javi, tus redes Hace falta que la veamos Yo la sigo Claro Y yo también Sí, sí, sí Bueno, yo la sigo Farcosta Locutor ¿Dónde me sigue? Me pone like Me pone corazóncito Bueno Tere Marmon En la operación técnica Estamos en Conexión Abierta La Radio de la UAI www.conexiónabierta.com.ar Gracias a todos Por permitirnos La libertad De poder expresarnos Como lo sentimos Y hacemos la radio Que nos gusta Javi, un placer Tenerte con nosotros Gracias Fernando Gracias Roxy Gracias de verdad Por venir Y por traernos Un lindo panorama De todo lo que Las cosas lindas Que querés hacer Ah, porque no me puse A hablar de economía Como está Más relajado un poquito Está bueno eso Que vean la otra cara De mi ley También está bueno Sí, está bueno también Está bueno Gracias a todos Nos vemos la semana que viene Chau Hola a todos Yo soy el león Rugió la bestia En medio de la avenida Todos corrieron Sin entender Party show A plena luz del día Por favor No huyan de mí Yo soy el rey De un mundo perdido Soy el rey Y te destrozaré Todos los cómplices Son de mi apetito No te escapes Ven a mí Desnúdate Y enfrenta mis dientes Yo soy el rey Y el león Ven a saber Lo que se siente Por favor Reúscame a mí Yo soy el rey De un mundo perdido Soy el rey Y te destrozaré Todos los cómplices Son de mi apetito Número ¿Qué te gusta? Yo soy el rey Yo soy el rey De un mundo perdido Soy el rey Y lo que se siente Y lo que se siente Con gusto Yo soy el rey Y lo que se siente